Pero si alguien de tu familia quiere acompañarte para aprender un poquito más, también puede sumarse. Recuerden que nuestro tema en estos días está siendo la convivencia en el hogar y que estamos trabajando un periódico mural familiar que nos ayudará a visibilizar todos los trabajos que estamos elaborando en todas las áreas en torno a la convivencia en el hogar y la importancia de regular las emociones y comunicarnos mejor. Les cuento que hace unos días hablé con mi amiga María, un adolescente como ustedes. Ella me estaba contando cómo había pasado estos últimos días con su familia. Me contó que sus papis últimamente han estado un poco estresados con la situación que estamos viviendo actualmente. Además del estrés, la constante convivencia en el hogar hace que la situación sea un poco compleja para todas y todos en casa. María me contó que estaba pensando en cómo mejorar la convivencia con su familia. Por eso, el reto que vamos a cumplir esta semana será muy útil para ella, pero también para mí y para todas y todos ustedes en casa. Como saben, a través del análisis y comprensión de textos y videos, hemos aprendido a identificar nuestras emociones y cómo, regulándolas, promover una convivencia sana con nuestra familia. Algunos ejemplos que vimos en el programa anterior para mejorar esta convivencia incluyen acciones como crear juntos horarios y rutinas, hablar de la importancia de las medidas de higiene, tener paciencia, conversar sobre cómo nos sentimos, aprender cosas nuevas, promover la igualdad y compartir y disfrutar de espacios juntos. También vimos el proceso que seguimos para crear nuestro periódico mural y una de sus compañeras y yo les mostramos cómo habían quedado. Como sabemos, el reto que tenemos pendiente luego de todo el proceso de reflexión y lectura para esta semana es escribir nuestro listado de acuerdos. Y para ello, durante este programa, planificaremos y textualizaremos la primera versión de nuestros acuerdos para regular nuestras emociones y comunicarnos mejor en nuestra convivencia en el hogar. Como siempre, no se olviden de tener listo su espacio para trabajar. Y tengamos siempre a la mano un lápiz y papel para tomar notas y empezar a aprender juntos. ¡Démosle la bienvenida a la profesora! Yanira, hola. ¿Cómo están todos, chicas y chicos, en sus casas? Hola, profesora. Estamos muy bien. ¡Listos para empezar a planificar nuestros acuerdos! Eso me alegra mucho. Espero que tengan en mente el reto planteado en el programa anterior, en el que le pedimos que piensen en acuerdos que han planteado en casa y a partir del texto que vimos, puedan plantear un acuerdo con su familia que contribuya en la convivencia en el hogar. De hecho, nos fue fantástico, profesora. Y hoy nos acompañan un par de amigos que nos contarán lo que hicieron en casa. ¡Maravilloso! ¿Vamos a verlos? ¡Genial! Entonces, démosle la bienvenida a Brian y Hillary. ¿Cómo están? Hola, Yanira. Hola, profesora. Estamos muy felices de estar en Aprenda en Casa. Muy bien. Estaba comentándole a la profesora que nos fue estupendo creando acuerdos en familia. ¿Nos podrían recordar algunos de ellos? Claro que sí. A partir de la recomendación que señalaba la importancia de realizar las labores de la casa, hemos creado como acuerdo lo siguiente. Todos los domingos distribuiremos la tarea de la casa de manera equitativa entre todos, teniendo en cuenta nuestras edades. Yo recuerdo la recomendación que no solo tuviéramos un espacio dedicado a estudiar, sino uno también para poder divertirnos. Y a partir de esta recomendación, hemos creado el acuerdo de los sábados y domingos tendremos un momento al día y un espacio para ver una película juntos, jugar un juego de mesa o leer un texto juntos. Muy buenos acuerdos. Muchas gracias. Magnífico, chicos. He anotado todos porque nos van a servir cuando empecemos a planear nuestros acuerdos. Muchas gracias por estar en el programa. ¡Hasta pronto! Me gusta mucho que las chicas y chicos hayan planteado sus acuerdos a partir de las recomendaciones que vimos en el programa anterior. Esto demuestra que el texto fue muy útil. Tienes mucha razón. Ahora creo que estamos listas y listos para empezar a producir nuestros acuerdos. Para eso, primero veamos el texto que analizamos juntos en el programa anterior. Me gustó mucho que el contenido y la forma del texto se relacionaran bien y que el propósito se comprendía fácilmente. Los emoticones, junto a las recomendaciones, hicieron que el texto fuera más amigable para madres, padres y toda la familia. Sí, la verdad que este texto muestra claramente cómo todos los elementos deben estar relacionados para adecuarse a nuestro propósito. ¿Qué puedes decirnos sobre la intención del texto? Como vimos, estaba dirigido a madres y padres, pero podemos involucrar a toda la familia. Y a partir de la lectura, cada una y cada uno puede llevar el mensaje a sus hogares. Como hemos visto con nuestros invitados, el texto permitió reflexionar en torno a lo que hacemos en el hogar y poder apropiarnos de algunas recomendaciones para convertirlas en nuestros acuerdos. ¿Y qué opinas del lenguaje? De la forma en que están escritas las recomendaciones. Las oraciones están escritas con verbos en imperativo, como explícale, conversa, mantén, promueve. Con ello podemos notar la intención de llevar a la acción estas recomendaciones. Así es, Yanira. Ahora veamos. De lo que hemos visto, ¿qué nos podría servir para redactar nuestros acuerdos para promover una mejor convivencia en el hogar? Empezaría por seguir el ejemplo y poner imágenes junto al texto. ¿No cree? Es un buen apoyo, sí. No te olvides que debes iniciar con una oración o enunciado principal de donde nazcan más ideas que complementen el propósito de cada acuerdo. Y es importante agregar una introducción y conclusión para todo el texto. De acuerdo, profesora. Así como el ejemplo leído en el que la recomendación va al inicio y en el cuadro van las ideas que complementan o permiten comprender dicha recomendación. En nuestro caso, escribiremos primero el acuerdo y algunas ideas o ejemplos que permitan entenderlo o proponer acciones para llevarlo a cabo. Ahora que hemos visto juntos algunos aspectos a tomar en cuenta para nuestros acuerdos, pongamos en orden nuestros pasos para planificar nuestro texto. Yanira, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Determinar nuestra situación comunicativa. Bien, Yanira. ¿Y en qué consiste eso? En plantear nuestro propósito, destinatario, registro y extensión, profesora. ¡Excelente! Y una vez que tengamos nuestra situación comunicativa, ¿cuál crees que es nuestro siguiente paso? No lo tengo muy claro. Bueno, recuerda la estructura del texto. Introducción, cuerpo y cierre. El segundo paso que realizaremos es establecer nuestra introducción o presentación. Recordemos que por ahora solo planteamos una lluvia de ideas. La redacción en sí la veremos en el proceso de textualización. Y después de eso, ya empezamos con los acuerdos, ¿no? ¿Por qué hacer cuerpo del texto o desarrollo? Ahora sí, Yanira. Como estamos en la planificación, haremos un esbozo de cada uno de nuestros acuerdos. Ese es nuestro tercer paso. Genial, profesora. Como comentamos hace un momento, plantearemos nuestro acuerdo al inicio y luego algunas ideas o ejemplos que nos permitan precisar el acuerdo o hacerlo más entendible y concreto. Tal como hemos visto en el texto que trabajamos en el programa anterior. Efectivamente. Como base, deberíamos tener una idea central de cada acuerdo. Luego la complementamos con ejemplos o ideas más específicas. ¿Y es necesario tener siempre una idea central que en este caso es el acuerdo? Así es. Sin esta idea central de tus acuerdos no tendríamos un propósito claro y tu texto no sería fácil de comprender. Entiendo. ¿Qué más nos falta hacer? Nuestro cuarto paso será definir nuestra reflexión final a manera de cierre del texto. Después de eso, tenemos un aspecto más que considerar. ¿Y eso qué sería, profesora? Los recursos visuales y la disposición o lugar que tendrán en nuestro texto, Yanira. ¡Ah, verdad! Los recursos visuales van a complementar muy bien las ideas planteadas en cada uno de nuestros acuerdos. Y eso sería todo. Hoy día, la primera parte de nuestro reto es planificar nuestros acuerdos de convivencia. Y la segunda, textualizarlo. Es decir, escribir a primera versión. ¿Estamos listos, chicas y chicos? Sí, profesora. Empecemos. ¡Excelente, Yanira! Vamos con el primer paso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora sí la tengo clarísima. Hay que determinar la situación comunicativa. Así es, muy bien. La situación comunicativa nos ayudará a hacer nuestro texto correctamente. Yanira, lo primero que debemos determinar es el propósito. ¿Para qué escribiremos este texto? ¿Qué queremos lograr? Quiero plantear acuerdos que servirán como guía para promover una convivencia sana en el hogar y también fortalecer los vínculos de la familia. Ese es un gran propósito, Yanira. Ahora veamos para quién va dirigido tu texto. ¿A quién tienes en mente? Creo que más que nada a mi familia, pero también a todas las familias de las chicas y chicos que sintonizan Aprendo en Casa. Ok. Entonces, ese es tu destinatario. Ahora, ¿qué registro usarás? Creo que un registro coloquial, porque busco que sea cercano y amigable. Así es. Un registro más coloquial sería el indicado si es que estás inscribiéndole a tu familia. Ahora solo nos falta determinar la extensión de los acuerdos. Creo que cinco acuerdos sería lo adecuado, ¿no? Sí, Yanira. Recuerda, a cada acuerdo le regalás una descripción o ejemplos a través de una o dos ideas. Sí, lo tengo presente, profesora. Entonces, ¿con esto ya terminamos el primer paso? Oh, efectivamente. Ahora vamos con el segundo paso. Plantear la introducción de nuestro texto. Esta introducción permite darle al lector una idea más clara de qué vamos a desarrollar en el resto del texto. Recuerda que, por ahora, solo estamos señalando ideas que podemos desarrollar aquí. Luego, al escribir la primera versión, las profundizaremos. ¿Si te ocurre algo, Yanira? Como se trata de ideas preliminares, a modo de lluvia de ideas, se me ocurre que abordaré la importancia y la necesidad de promover una sana convivencia en casa. La importancia de plantearnos acuerdos para regular nuestras emociones y comunicarnos mejor. Y, finalmente, la presentación de la estructura del texto que elaboraré. Son muy buenas ideas para la introducción, Yanira. No te olvides que más adelante las textualizaremos. ¡Qué bueno, profesora! ¿Ahora con qué continuamos? Ahora mismo comenzamos con el tercer paso, Yanira. Vamos a definir la idea central de cada acuerdo y las ideas que vamos a usar para describirla. ¡Genial! De hecho, ya tenía algunas ideas listas para este punto. Eso es excelente. Me encantaría oírlas, Yanira. No hay problema, profesora. Pero antes de empezar, hagamos una pequeña pausa para poder terminar con nuestra planificación. ¡Ya regresamos! Y lo más importante, anímanos a seguir aprendiendo. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa, íbamos a comenzar con nuestro tercer paso para planificar un texto. Efectivamente. Bueno, me dijiste que ya tenías ideas listas para estos acuerdos. ¿Cuál es la primera? Lo primero que me vino a la mente fue la importancia de escucharnos y de decir cómo nos sentimos. Muy interesante, Yanira. Es clave tener siempre una conversación sobre nuestros sentimientos con nuestra familia. Ojo que es algo que aplica con todos en casa. No solo los hijos necesitan apoyo. A veces los mismos adultos pueden experimentar muchas emociones y debemos estar ahí para ayudarnos. ¿Cómo podrías ejemplificar esta idea? Hacer un espacio donde podamos conversar cada cierto tiempo como familia para saber cómo nos sentimos todos. Ese es un gran ejemplo, Yanira. Entonces, tu primer acuerdo central sería escucharnos y lo describirías como crear una dinámica donde puedan compartir cómo se siente. Exactamente, profesora. Fantástico, Yanira. Sigamos. ¿Cuál sería tu segundo acuerdo? Pensaba en que organizar una rutina familiar sería algo útil. Hemos leído mucho sobre la importancia de la rutina para mantener una buena salud emocional. Ok, ese es un buen punto. ¿Y podrías decirme cómo lograrías eso? Lo tengo. Un horario que todos podamos ver en casa, como las actividades que debemos cumplir y otras cosas. Magnífico. Entonces ya tenemos las ideas del segundo acuerdo. Bien hecho, Yanira. Ya tengo mi tercer acuerdo. Extraordinario. Vamos a oírlo, Yanira. De acuerdo. Ahora que acordamos que abrió un horario, ¿no sería genial que todos hicieran la misma cantidad de tareas? Esa es una maravillosa idea, Yanira. Promover la igualdad al hacer que todos puedan distribuirse las responsabilidades de manera equitativa. Teniendo en cuenta las edades de todos los miembros de la familia. Por ejemplo, el abuelito no era lo mismo que el papá o el hermano pequeño. Entonces ya tenemos la idea clave que abordaremos en nuestro tercer acuerdo. Involucrarnos todos por igual. Vamos bastante bien, Yanira. Ya solo nos quedan dos más. ¿Cuál otro podría ser un buen acuerdo? Estaba pensando en lo que dijo Hillary al inicio del programa. Sería bueno tener un espacio para poder distraerse en familia. Sí, eso fue un gran acuerdo. Distraernos juntos. ¿Cuál sería la descripción de este acuerdo? Creo que asignar un horario y espacio para realizar actividades de distracción y esparcimiento. La idea clave de nuestro cuarto acuerdo ya está lista. Solo nos falta uno más. Está bien, profesora. Se me ocurre algo para el quinto acuerdo, pero no sé si sea una buena idea. Bueno, escuchémoslo primero a ver de qué se trata. Está bien. Quería remarcar lo importante de seguir los protocolos de limpieza que nos han recomendado ahora que estamos en esta situación de pandemia. Yanira, ese es un gran acuerdo. Cuidarnos como familia siguiendo sus protocolos es algo esencial, sobre todo en estos tiempos. Ya tenemos nuestros acuerdos ideados. Hemos completado el tercer paso. Fantástico, profesora. ¿Y cuál es el cuarto paso? Plantear nuestra conclusión o reflexión final. ¿Cuál crees que sería un buen final para nuestro listado de acuerdos para promover una mejor convivencia en el hogar? A modo de lluvia de ideas, estaba pensando en lo siguiente, profesora. Concluir en la importancia de ver este contexto como una oportunidad para fortalecer los vínculos con la familia. Claro que sí, Yanira. Es una excelente reflexión y muy acorde a nuestro tema. Ahora empezamos a redactarlo todo, ¿o no? Aún no, Yanira. Tenemos un paso más que cumplir. Es verdad. Antes de empezar a redactar, debemos considerar los recursos visuales que usaremos. Le he añadido algunos recursos visuales a mi esbozo de ideas. ¿Qué le parece? Me gusta mucho. Considerate todos los elementos que vamos a incluir y las imágenes están relacionadas a los acuerdos que has propuesto. Cuando terminemos de redactar el primer borrador, podré distribuir mejor los espacios y tal vez agregar o quitar algún elemento visual. Ahora viene la segunda parte del reto de hoy. Textualizar lo que hemos planificado hasta ahora. ¿Estamos todas y todos listos? Sí, profesora. Estamos listas y listos para escribir la primera versión del listado de acuerdos. Extraordinario. Comencemos entonces. Para textualizar nuestros acuerdos, primero debemos redactar nuestra introducción. Siempre partiendo de las ideas que hemos colocado en nuestra planificación. De acuerdo a ello, creo que mi introducción podría ser así. En este contexto de cuarentena y aislamiento social, es muy importante conversar y aprender respecto a la regulación de emociones y cómo ella nos va a ayudar a crear y promover una sana convivencia en el hogar. Por ello, a lo largo de este texto se plantearán acuerdos y algunos ejemplos prácticos que permitan contribuir a una sana convivencia en el hogar y a que se fortalezcan nuestros vínculos como familia. Me gusta la relación entre las emociones y la convivencia. Hay algunos aspectos de las propiedades textuales como coherencia y cohesión que podemos mejorar. Pero nos concentraremos en eso en el siguiente programa. ¿Te parece si continuamos con los acuerdos? ¡Claro que sí, profesora! ¡Genial! Remicemos tu primer acuerdo. Piensa en tus ideas clave y empieza a desarrollar el texto en base a estas. Quizá algo como esto funciona. Escucharnos. Debemos procurar conversar respecto a cómo nos sentimos, qué emociones estamos sintiendo y cómo esto influye en la relación con nuestra familia. Podemos crear juntos una dinámica en casa para que todas y todos podamos compartir cómo nos sentimos. Puede ser que una vez a la semana o cada 15 días se tenga una reunión con toda la familia en la que compartamos, escuchemos y veamos juntas y juntos diversos medios para apoyarnos. Me parece que estamos yendo muy bien, Yanira. El texto es fácil de comprender. Hay algunas ideas que se repiten, pero en el siguiente programa nos dedicaremos a revisarlo. Recuerda que esta es tu primera versión. Sigamos con el segundo acuerdo. ¿Cuál era tu punto clave? Organizarnos. Para promover una sana convivencia en familia, debemos establecer formas de organizarnos en casa para respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la familia. Si establecemos un horario y lo colocamos en una parte visible para todas y todos y lo conversamos juntos, sabremos en qué momento los demás necesitan silencio y qué momentos tenemos para compartir en familia. Excelente, Yanira. Es un buen comienzo. Podemos cambiar algunas cosas, pero como primer borrador, está bien. Bien, empecemos con tu tercer acuerdo, el que me gustó bastante. ¿Me puedes recordar tu idea clave? Involucrarnos. Es importante que las tareas del hogar sean realizadas por todos los miembros de la familia. Padres, madres, hijas e hijos. Con el objetivo de ser justos y equitativos con la distribución de responsabilidades. La distribución de responsabilidades podría ser rotativa con el objetivo de generar espacios de diversidad y aprendizaje. Puede que existan ciertas actividades que sean asignadas de acuerdo a la edad de los miembros de la familia. Me gustó mucho este acuerdo porque promueve la igualdad en la familia a través de cosas cotidianas como las tareas del hogar. ¡Bien hecho! Gracias, profesora. Tu cuarto acuerdo hablaba de distraerse en familia, ¿verdad? Sí, profesora. Incluir un espacio en nuestros horarios para distraerse y aprender. Creo que el acuerdo podría leerse así. Aprender y distraernos juntos. Debemos incluir espacios en nuestra rutina para desarrollar actividades que sean de nuestro interés y que nos ayuden a mantenernos sanos, tanto física como emocionalmente. Para poner en práctica esto, podemos asignar un horario y un espacio físico para estas actividades, además de conversar en familia sobre nuestros gustos e intereses. Este es también un buen inicio, Yanira. Si el acuerdo en sí es un gran concepto, solo nos falta uno más. Así es. Mi quinta recomendación giraba en torno a la importancia de estar prevenidos y cuidarnos. Creo que podría ser así. Cuidarnos. En estas circunstancias, cuidarnos y prevenir deben ser nuestras prioridades. Debemos seguir con todos los protocolos de seguridad. Lavarnos las manos, desinfectar los alimentos, evitar salir. Y si lo hacemos, no olvidarnos del uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Bastante claro, Yanira. Y es una maravillosa recomendación. Ahora que tenemos nuestros acuerdos escritos, vamos a redactar nuestra conclusión. Como siempre, partiendo de la idea clave que planteaste. Sí, profesora. Estaba pensando en cómo podría ser ese cierre. Si bien este es un periodo complicado para todas y todos, debemos ver este contexto como una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos. Y también para descubrir al otro. A las personas que están cerca de nosotros, en este caso, nuestras familias. Debemos tratar de fortalecer los vínculos con todos los miembros de nuestra familia. Y para ello, es importante que pongamos en práctica ciertos acuerdos que nos van a permitir llevar una sana convivencia. Fue un trabajo, Yanira. Ahora pasemos todo al diseño de borrador que propusiste hace un rato con todos tus recursos visuales. De acuerdo, profesora. Solo deme un momento para ordenar un poco un par de cosas. Creo que hemos hecho un gran avance hoy día, chicas y chicos. Ahora que cumplimos los dos primeros pasos del proceso de producción de textos, tenemos nuestro primer borrador del listado de acuerdos para contribuir en nuestra convivencia en el hogar. Escucharnos. Debemos procurar conversar respecto a cómo nos sentimos, qué emociones estamos sintiendo y cómo esto influye en la relación con nuestra familia. Podemos crear juntos una dinámica en casa para que todas y todos podamos compartir cómo nos sentimos. Puede ser que una vez a la semana o cada 15 días se tenga una reunión con toda la familia, en la que compartamos, escuchemos y veamos juntas y juntos diversos medios para apoyarnos. Organizarnos. Para promover una sana convivencia en familia, debemos establecer formas de organizarnos en casa, para respetar los tiempos y espacios de cada miembro de la familia. Si establecemos un horario y lo colocamos en una parte visible para todas y todos y lo conversamos juntos, sabremos en qué momento los demás necesitan silencio y qué momentos tenemos para compartir en familia. Involucrarnos. Es importante que las tareas del hogar sean realizadas por todos los miembros de la familia, padres, madres, hijas e hijos, con el objetivo de ser justos y equitativos con la distribución de responsabilidades. La distribución de responsabilidades podría ser rotativa con el objetivo de generar espacios de diversidad y aprendizaje. Puede que existan ciertas actividades que sean asignadas de acuerdo a la edad de los miembros de la familia. Aprender y distraernos juntos. Debemos incluir espacios en nuestra rutina para desarrollar actividades que sean de nuestro interés y que nos ayuden a mantenernos sanos, tanto física como emocionalmente. Para poner en práctica esto, podemos asignar un horario y un espacio físico para estas actividades, además de conversar en familia sobre nuestros gustos e intereses. Cuidarnos. En estas circunstancias, cuidarnos y prevenir deben ser nuestras prioridades. Debemos seguir con todos los protocolos de seguridad. Lavarnos las manos, desinfectar los alimentos, evitar salir. Y si lo hacemos, no olvidarnos del uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Si bien este es un periodo complicado para todas y todos, debemos ver este contexto como una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos. Y también para descubrir al otro. A las personas que están cerca de nosotros, en este caso, nuestras familias. Debemos tratar de fortalecer los vínculos con todos los miembros de nuestra familia. Y para ello, es importante que pongamos en práctica ciertos acuerdos que nos van a permitir llevar una sana convivencia. En el siguiente programa, tomando como base la planificación que seguimos hoy, plantearemos criterios de revisión de nuestro texto y tendremos lista la versión final. ¿Qué te pareció el programa de hoy, Yanira? Esto ha sido muy interesante, profesora. Estoy segura de que estos acuerdos que estamos haciendo serán muy útiles para mi familia y para las familias de las chicas y chicos que están viendo el programa. Como las de mi amiga María. Lo serán, Yanira. Eso no lo dudes. Muy bien, profesora. Las chicas y chicos han estado mandando sus dudas. ¿Las revisamos? Pero claro, Yanira. Veamos. Estupendo. En primer lugar, tenemos una consulta de nuestro amigo Jefferson. Hola, profesora. Mi duda es, ¿por qué siempre trabajamos juntos en nuestro proceso de comprensión de texto y de escritura? ¿Comprender un texto me ayudaría a producir uno? Muchas gracias. Excelente pregunta, Jefferson. Verás, comprender y escribir textos son procesos que están muy relacionados. No solo por la importancia que hay en investigar antes de escribir sobre cualquier tema, sino porque efectivamente comprender un texto y notar aspectos claves como el propósito del autor o la intención comunicativa nos ayudará después a que nuestra propia planificación sea clara cuando redactemos nuestros propios textos. Espero que eso resuelva tu duda, Jefferson. También tenemos una pregunta de Fátima. Hola, Yanira. Hola, profesora. Mi duda es esta. He visto en todos los textos que hemos hecho que la planificación se adapte al texto que gustamos escribir. Pero en el primer paso, en todos los casos, siempre es determinar la situación comunicativa. ¿Por qué ocurre eso? Espléndida pregunta, Fátima. Lo que pasa es que plantear la situación comunicativa, es decir, nuestro propósito, destinatario, registro y extensión, siempre va a ser un primer paso por tratarse de las cuatro ideas clave que guiarán todo el desarrollo de nuestro texto. Bueno, profesora. Nos estamos acercando al final del programa. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto. Hasta la próxima, chicas y chicos. Chao, profesora. Qué bueno que pudieron estar con nosotros en el programa de hoy. Hoy trabajamos el proceso de planificación y textualización del borrador de nuestro listado de acuerdos para autorregular nuestras emociones y comunicarnos mejor en nuestra convivencia en el hogar. En el próximo programa, vamos a continuar con el proceso de revisión y escritura de la versión final. Y finalmente, publicaremos nuestro texto en nuestro periódico mural. Antes de irnos, veamos el reto del día. ¿Les parece? En base a lo que aprendimos hoy, deberán elaborar la primera versión de su listado de acuerdos. Si gustan, pueden hacer que sus familiares vean con ustedes los acuerdos que van a redactar. Gracias.